1, 2, 3, 2 Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti En este conocimiento era tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El ritmo de mi cuerpo pregunta para ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente que se pasa siempre tan igual La gente que se pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti